Y se acercan las elecciones y por supuesto, llegan muchas consultas sobre qué tenemos que hacer, qué se puede hacer si no tenemos el DNI, qué pasa si tenemos que hacer cambio de domicilio. Hay un montón de consultas y para eso lo tenemos en línea a Leandro Méndez del CDR de aquí de General Roca. Leandro, te agradecemos la comunicación. ¿Cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días, Romina, Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, llegan muchas consultas acerca de, nos vamos acercando a las elecciones ya de las PASO de este domingo. Y dentro de esto, el empadronamiento, el saber dónde estamos colocados en la mesa, en la escuela y demás, es una de las tantas dudas. Pero, ¿qué pasa si yo hice el cambio de domicilio y de repente ese cambio no se hizo efectivo? ¿Cómo hago un trámite? ¿Qué tengo que hacer para votar? Bien, Romina. Como vos decís, todas las personas que hayan hecho cambio de domicilio hasta el 20 de agosto, inclusive, se han reflejado sus cambios de domicilio en el nuevo empadronamiento. Desde el 20 de agosto en adelante, solamente van a ingresar con un nuevo corte. Así que, lamentablemente, les va a seguir figurando el domicilio del documento anterior. Por ende, van a tener que votar en el circuito que les tocaba por ese domicilio. O, si están a más de 500 kilómetros, en este caso, bueno, estarían efectuados. Pero, lamentablemente, si lo hicieron posterior al 20 de agosto, no se ve reflejado en el nuevo padrón. ¿Qué puede haber pasado? Porque una de las consultas que nos llegaron a través de nuestro WhatsApp, por supuesto, personas que nos preguntaban acerca de esto, gente que ha hecho antes el cambio de domicilio, antes del 20 de agosto, inclusive en mayo, nos decían, y todavía no llegó el cambio de domicilio y está empadronada en otra provincia. En estos casos, pudo haber un error en el registro nacional de las personas, donde no se verificó el nuevo domicilio. No fue un error del empadronamiento, sino que no se pudo pasar a tiempo los datos del nuevo domicilio. Bien. ¿Y qué tiene que hacer esa persona el día domingo? En este caso, lo que se puede hacer es, a sus cartas del juzgado federal, informar que no está habilitado, digamos, para votar o que no se encuentran los padrones. Únicamente hacer eso y esperar hasta el nuevo recorte del parlamento nuevo. Bien. ¿Qué pasa si perdí mi DNI? ¿Qué tengo que hacer? Si lo perdí y de repente llega el momento de votar y no tengo con qué ir a votar. Bien. Lo primero es hacer una exposición policial para acreditar, bueno, que se extravió el DNI, más que nada por seguridad. Después se pueden acercar a la oficina, obviamente sacando un turno antes, y poder hacer el nuevo DNI ejemplar. Y también deberían acercarse al juzgado federal, al circuito electoral que le toque, como para informar por qué no se aceptó el voto. Bien. ¿Y lo que decías también de los kilómetros? Estamos aceptados a votar con respecto a partir de los 500. Exacto, como lo decís. Bien. Después hay que guardar, que te dan como un papelito que uno tiene que guardar para después ir a presentar. Tal cual, la constancia. La constancia, ¿dónde la presentamos después? Porque después vienen las generales. Sí. En el juzgado federal también pueden acercarse en el Consejo Deliberante o en la Junta Electoral para evacuar cualquier otro tipo de duda. Muy bien. Más de las consultas que nos llegan. Dice, ¿va a estar abierto el CDR el día domingo y en qué horarios? Sí. El domingo estamos afectados con una guardia desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hay que aclarar que es solamente para la entrega de DNI. No vamos a estar realizando trámites. Solamente es entregar una gran cantidad, Romina, de DNI que tenemos. Para los que estén escuchando, si pueden, pueden acercarse también. No necesitan turnos para retirar el DNI. Tenemos más de 600 DNI, Romina. ¡Guau! Fíjate. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos. Pero bueno, aquellas personas que hayan realizado su trámite y pasaron más de 30 días y que no lo recibieron, acercan a la oficina porque... Claro, capaz no se enteraron. Claro, en algunos de los casos por ahí la logística del correo los llevó, no los encontraron, se devolvieron a Buenos Aires y Buenos Aires los devuelve a la oficina donde se realizó. Y en este caso tenemos gran, gran, gran cantidad acá para que los puedan pasar a retirar. Y no hace falta esperar hasta un momento. Pueden venir hoy, en esta curso de semana o el mismo domingo. Bien. Y para los días de semana que nos quedan ahora, el día de hoy, mañana y pasado. ¿Qué horarios? El horario habitual es de 8 a 12. Se están atendiendo entre 100 y 110 personas por los turnos efectuados. Nada, pero igualmente hay que recordar, Romina, que el hecho que lo hagan entre hoy o mañana o estos dos días que quedan, no van a llegar para el domingo, obviamente. Claro, pero sí para retirar el DNI, por lo menos. Sí, sí, sí. Para retirarlo vamos a estar de 7 a 1. Bien. Y la última que nos consultan es, ¿qué pasa si trabajo el domingo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguna excepción? Sí. En realidad, mayormente, por ahí son muy pocos los casos, Romina, en los que se trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero bueno, aquellas personas pueden acreditarlo justamente en el juzgado federal, como les decía, informar que estuvieron trabajando y no pudieron efectuar su voto. Pero en gran parte siempre queda un margen como para que se puedan acercar a hacer su uso del sufragio. Muy bien, Leandro, te agradecemos todas las consultas que nos has evacuado en el día de hoy, porque bueno, obviamente nos llegan muchas dudas, miedos antes de empezar a votar. Así que bueno, gracias por esta conversación. No, les agradezco a ustedes y bueno, permítanme recordar, por favor, a aquellos y todos los que se están viendo, escuchando, que se puedan acercar a retirar sus DNI. Hay más de 600. Dejo el teléfono, Romina, si me permitís. ¿Cómo no? 44 23 505 es el teléfono de la oficina. Pueden llamar para consultar si su DNI está acá y pueden venir a retirar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 600 DNI. 600 DNI, ¿no? Impresionante. Y uno preocupado por el cambio de domicilio. Es verdad, ¿no? Te das cuenta. Y como venimos repasando, estamos en la recta final de estas elecciones y hoy las dudas. Las dudas. Las dudas que un poco recién las repasábamos, pero por ahí sí nos quedaron algunas consultas. Sí. Hablamos del empadronamiento incorrecto. Exacto. Esto de que podés estar empadronado en otro lugar, por ejemplo, porque cambiaste el domicilio, hasta el 20 de agosto. Exactamente. Recordemos que hay un tiempo, un periodo en el que si uno encuentra, porque se publican los padrones provisorios. Si uno va, se busca, se hace la tarea, y dice, no, mi nombre está mal escrito, no es mi dirección, hay un error en la dirección, yo hice el cambio de domicilio y no estoy, tenés que enviar una carta, un mail a la Junta Electoral y allí lo deberían corregir. Perfecto. Además, no tengo el DNI. Bueno, primero hay que ir a buscarlo, para aquellos que no lo fueron a buscar. Exacto. No tengo el DNI porque se me perdió, me lo robaron. Denuncia a la policía. Exacto. Y después, con ese papelito, nos vamos hasta la justicia electoral, que obviamente va a estar emitiendo otro papelito más para poder justificar por qué no votamos. Lice, llanamente, cúbranse de la manera que sea para justificar que no pueden votar porque no tienen el DNI. Vayan a manifestarlo al CDR, si querés ese día, hace la denuncia, no pude votar porque no lo tengo. Incluso los chicos del CDR, en cualquiera de los puntos, te lo solucionan muy fácil y muy rápido. Exentos del voto, estábamos hablando de los trabajadores, que por ahí, justo es toda la franja horaria en la que van a estar trabajando el día domingo. Exacto. Recordemos mayores de 70 años que pueden ir a votar, pero no están obligados. No están obligados. Pero también lo decíamos en uno de los datos durante la semana, Seba, que son un amplio porcentaje de los votantes. Así que no es obligación, pero los invitamos a que formen parte. Exactamente, en estas elecciones. Y seguimos repasando algunos puntos más que tienen que ver con la atención en el CDR. Esto es importante porque el CDR dispuso, como en todo acto eleccionario, una jornada de atención diferenciada. Va a atender durante toda la jornada de 8 a 19. Bien, eso el domingo. El próximo domingo y de 8 a 12, como manifestaba ya Leandro, es el horario de atención del Centro de Documentación Rápida, donde decías, ¿no? 600 documentos para retirar. Es una cosa impresionante. Háganlo, rápido. Háganlo. Háganlo. Háganlo.